Ayer la vi por la calle, vi en aquel reo, se siente Después que fui su herido, y en el niño de frente se iba a volver a estar conmigo Con el rey que se volvió en ser Nunca pensó que el destino, un día cambiara mi perro y ser Yo recuerdo ahora que soy hombre rico, y me he visto de frente Quien va a regresar conmigo, que por ver, que mi voz quiere ser Ayer la vi por la calle, andaba con la golpeada Traía un rojo dorado, tenía su boca y pensaba Sentí un lugar, nadie abrazarla, siempre me pese, yo me parla Mejor, me di de mi vuelta, tal vez voy a perdonarla Ayer vino por mi casa, que le tenía la mano Pues claro que voy a ayudarte, porque los odios me paro Después que con ese herido, y luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba con la golpeada Traía un rojo dorado, tenía su boca y pensaba Sentí la nada, la cara, en la mi fe, yo me parla Mejor, me di media vuelta, tal vez voy a perdonarla ¡Y eso va, el banchís! ¡Ay, qué lodo! ¡Ay, qué lodo! ¡Ay, qué lodo! ¡Ay, qué lodo! Híjole, ¿quién trae tarjetas? No, nomás traje la de copa, la horita y todo. Bueno, por ahí, por ahí mandamos saludos para el compa... Alvin de Jesús. Aquí andamos. Al compa Alvin, compadre. Su teléfono, no, compadre. Por eso, ahí está. Alvin de Jesús, aquí andamos, era chulada. Bueno, por ahí estamos aquí con Alvin de Jesús, compadre. Vendiendo papas a la francesa, chicharrones, me agarran preparado. Ferrezas, cabamas, lo que sea, compadre. Estamos aquí, ubicados aquí en San Pablito, compadre. Calle, calle, constituyentes. Calle, constituyentes. ¿Quieres pasarlo, Marcio, Batamoro? Calle, constituyentes, sí. Al lado de la panadería. ¿Quieres que sea más bonita? No, temen que separar este lado, música viva. Sí, gracias. Claro, sí, compadre. Por ahí contratamos a un chef directamente desde Francia. De la elegancia. Francia de la elegancia, dice. Bueno, por ahí, compadre. Ahí están, ahí están. Aquí estamos con... Con Alvin de Jesús. Alvin de Jesús, claro, sí, hombre. Por ahí comiendo paletas de hielo, haciendo un chingo de frío, hombre. Ya se escondieron, ya se escondieron los condensados. Sí, como estamos ahorita. Gracias, güey. Aquí, aquí, lleguemos aquí en San Pablito, San Pablito. Estamos aquí en San Pablo, Topal. Aquí no pegan gente, no. Aquí no pegan, no pegan, no pegan gente. No queman camiones. No apachurran viejitas, no. Bueno, por aquí, compadre. Por aquí andamos, por aquí andamos. Así nosotros continuamos, continuamos, continuamos tomando porque para más, para más, este, canciones nos sacamos. Saluditos, saluditos y saludita. Gracias, gracias a todos los que nos están dando like y gracias a los que nos están mandando Estrellita, mi padre, para el barrio de San Cristóbal, Chisclán, güey. Gracias, sí, gracias. A ver, queremos invitar a toda nuestra gente que nos manden estrellitas, estrellitas, hombre, estrellitas de Belén. Ahí, mandamos saludos para todos los que nos están viendo por ahí. A ver, vamos a ver quién nos está viendo. Tomás Molina, Sánchez, Uriel Serafín, Antonio, claro, sí, compadre, mandamos saludos para Uriel. Y también él es músico y no dejen de conectarlo con los siempre. Por ahí también mandamos saludos para Omar Gutiérrez, para mi gran sobrina, la mejor de todas, Selín Quiroz. Ahí para mi gran amigo César Martínez, Camelo López, Aris Ramírez. Y nuevamente les puedo dar saludos para el barrio de San Cristóbal, Bucheclán. Pero sí, hombre, por ahí, danos saludos, danos saludos a todos. Nosotros seguimos continuando chupando, hombre. Gracias, gracias, gracias por esas estrellitas que nos brindan. A ver, sobrina, te vas quedando atrás, hombre. A ver, ¿a qué horas con la estrellita? ¿Qué dice? Saquen el tío Cosa. Ay, saquen, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ya me sacaron. Bueno, por ahí, hombre. Sale, compañero, vamos con la siguiente canción. Rodrigo Avilés, saludos. La banda del recodo. Otra vez. Deja servirme porque aquí nadie me sirve. No. Ya le echamos como tres veces el puño de tierra, pero pues otra vez. ¿Qué dice por acá? A ver, si no, jefe, te gusta mucho esa canción. Bueno, sale, pues. Como dijimos hace rato, compadre, vamos a repetir cervezas y que no respetamos canciones. Ahora sí, el festejado manda y dice. El festejado manda porque... Mientras no nos manda hasta ahí, oye. Bueno, condenos, compadre, condenos, vengan, vengan. Vengan, vengan. ¿Qué es ese? Sí. ¿Qué es ese, cabrón? Hoy me reclamaron por venir a verte. ¡No me rajo, compadre! J 네, compadre, condenos, vengan. ¡No me rajo, compadre! ¡No me rajo, compadre! ¡No me rajo, compadre! ¡No me rajo, compadre! Hoy me reclamaron por venir a ver, pero no quieren que vuelva por aquí jamás. Desde que nos vemos, me daré la vuelta, que nos queda libre a llevar la vuelta. Es ganas de darme para que se te quede, pero sin la gracia no nos va a llorar. Es ganas de darme para que se te quede, pero sin la gracia no nos va a llorar. Desde que nos vemos, me reclamaron por venir a ver, pero sin la gracia no nos va a llorar. Los sueños no presionan en el nada, porque se me hace lo que no me quede avanzar. Las cosas más que hacen, pero sin la gracia no nos va a llorar. Lo dueño que me traiciona, no puedo creer Letaré de los héroes, las sobres de hacer Yo no lo cierro, tengo a tu tarjeta de los días Mañana tengo a tu tarjeta y resisto Ese tal es la hora no me queden más Sé lo de la pena, sé lo de la día ¡Gracias! 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 Lemos mandando saludos para George San Cristobal, que nos sigue mandando las estrellas de Belén. Para林go, Quiroz, Rodrigo Belíz, Santa Martín. Saludos que sí, amigo. Cuando quieras. Para Julio, Miranda. ¡Echomela a la novia bonita! Saludos para Uriel Sarabín, Antonio, Grupo, La Diferencia Quintero, ousine de ese lado. Y para el Tecladista también. ¡Vengan cariágenes de este lado! ¡Sí, muchas gracias! Un saludo para sus hijos, Uriel Alejandro y para Sebastián, saludos. Saludos para Morita Lanís. Último, un saludo para Rafita Mix Hernández. Saludos. Saludos, tu viento musical.